Por lo tanto, es muy importante que la justicia sea independiente no solo desde un punto de vista teórico, porque si no hay justicia independiente y no hay democracia, sino porque para terminar con la que es la mayor lacra de una democracia y de la sociedad española, que es la corrupción política, hace falta una justicia independiente. Por eso no la quieren cambiar, porque mientras nombren a los jueces tendrán alguna posibilidad de salir inmunes de haber robado dentro de la Administración. Por eso no la quieren cambiar, por eso no quieren cambiar las leyes, por eso lo dejan para después, porque están mucho más interesados en mantener sus bunkers, en mantener su control, que en hacer algo por la regeneración democrática. Pero de los ciudadanos depende que esta sea una sociedad más decente, o sea, políticamente más sana, más democrática, con una democracia de más calidad. A ver, por citar un asunto, en fin, Cristina lo dijo al principio de este acto. Yo he venido hoy en coche desde Hildo, y he venido escuchando todo el tiempo una emisora pública. Y he escuchado, por tanto, tres informativos, el de las nueve, el de las diez y el de las once. Hoy, hace ocho años, que se produjo, como aquí se ha dicho, el atentado más grave de la historia de la democracia en Europa y, desde luego, de la historia de España. ¿Ustedes creen que los informativos han empezado hablando del aniversario del 11M, de los trenes, de los 192 víctimas, de los miles de personas que se han quedado, en fin, traumatizadas para toda la vida? No, todos los informativos han empezado hablando de las movilizaciones sindicales contra la reforma de la obra. Eso es imposible en cualquier democracia del mundo. Cualquier país democrático del mundo no permitiría, es decir, no sería posible que los medios de comunicación públicos no dedicaran la mayor parte de su atención a recordar con seriedad un atentado de estas dimensiones y de estas características. Y que dedicaran el inicio de todos sus informativos a hablar de una manifestación en la calle que se hace con todo derecho, aunque, desde mi punto de vista, de una manera absolutamente improcedente, el día que corresponde celebrar, recordar el aniversario del 11M. En un país, en una democracia que se respete a sí mismo, no ocurriría tampoco que el gobierno de la nación no hubiera organizado un acto institucional de repetición. En ningún país que se respete. ¿Ustedes se imaginan en Estados Unidos, un 11 de septiembre, sin un acto institucional organizado por el gobierno de Estados Unidos? ¿Se imaginan un 7 de julio en Londres, en el Reino Unido, sin un acto institucional organizado en memoria de las víctimas? En España no se ha hecho nada. Y eso, desde mi punto de vista, tiene que ver con el bajo nivel de nuestra democracia. Tiene que ver con el bajo nivel de nuestra democracia. Con que quienes gobiernan o quienes mandan, en un sitio o en otro, están más preocupados por otra cosa que por la decencia democrática que nos llevaría a recordar. Porque las víctimas son de la democracia española. Son de todos nosotros. ¿Qué pasa? Que si no se pueden utilizar contra uno o contra el otro, ya no hay que recordarlas. Pues, amigos, recordar es un deber. Y memoria y justicia es un deber que les debemos a todas las víctimas del terrorismo, también, y hoy particularmente a las del 11M. Por eso me parece que regenerar la democracia es también eso. Tener en las instituciones personas que sepan que por encima de las siglas está la dignidad de la nación y el recuerdo de las víctimas. ¡Gracias!